Gracias. Y haciendo en honor a nuestro programa, seguimos con el dinamismo que nos caracteriza todos los días. Ahora vamos a hablar con la licenciada María Rosario Mátar, licenciada en Nutrición. Nos visita para hablar de productos sanjuaninos, nutrición, alimentos, realmente interesante porque es lo que consumimos todos los días. Licenciada, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, bien. Bueno, qué tema interesante que presentaste vos particularmente en la tesis de tu carrera, ¿no? Contame, contame, ¿cómo surgió la idea de presentar este tipo de temas? Bueno, fue un trabajo muy bonito que hice con mis compañeros, con Joaquín Palmés y Sofía Moy, que les mando un saludo. Y fue un trabajo que yo realmente quería investigar cómo influían los alimentos regionales en la salud de los sanjuaninos. Es un trabajo difícil porque generalmente el alimento que es regional no tiene el etiquetado nutricional. Entonces no podíamos observar cuáles eran realmente los ingredientes de ese alimento. La ley de etiquetado frontal que ha salido hace un tiempo en el Congreso Nacional, que ha sido aprobado por la legislatura y que obligatoriamente tienen que tener los productos, todos los que se hacen en el país. Exactamente. Y bueno, por esa razón dijimos, bueno, por lo menos analicemos cómo es la oferta y el consumo de estos alimentos regionales. Y para eso nos centramos en lo que son las ferias agroproductivas, que es la que se realiza en el Parque de Mayo. Sí, hay muchas en San Juan, ¿no? Sí, exactamente. Están en el Médano, en Rawson, en el Parque de Mayo, sí, hay varias. Sí, hay muchas. Y bueno, nosotros nos centramos específicamente en esa, que es la que está en el Parque de Mayo. Y bueno, la idea era esta, era ver si realmente estas ferias contribuyen a que se sigan consumiendo estos alimentos regionales, que en parte hacen a la identidad de San Juan, a la cultura sanjuanina, ¿no es cierto? Y bueno, una de las variables que estudiábamos era, bueno, a ver cuál es el alimento que más ofrecen los productores. Que en nuestro caso salió que eran los panificados. ¿Sí? Todo lo que era, bueno, los budines, pan. Líderos. Sí. Y algo muy interesante que pude observar es que alguna de las chicas que vendían estos panificados me decían, bueno, acá tenemos el budín para diabético. Ah, qué tal. O las galletas para celíaco. Y está muy bueno porque antes no pasaba mucho eso de que la gente se interiorice en lo que es la relación de la alimentación con las enfermedades. Claro, y con la salud de los sanjuaninos. Exactamente. Así que bueno, les preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que tiene que es para diabéticos? Y bueno, no tiene azúcar agregada o había pan, por ejemplo, integral. Otra cosa interesante que vi es, por ejemplo, que había aceitunas sin sal agregada, en caso para pacientes hipertensos. Así que como que bueno, había una gran variedad de alimentos que por ahí en el súper vas y no encontrás el budín sin azúcar. Tiene más bien unas galletas industrializadas. Bueno, generalmente las personas que tienen problemas con la alimentación tienen muchos problemas para adquirir los alimentos. Exactamente. Afortunadamente en San Juan, y esto la vez pasada lo decíamos con uno de nuestros alumnistas, que es un médico gastroenterólogo, en San Juan afortunadamente hay varios comercios que hacen alimentos para celíacos, ¿no? Pero en el resto del país no, tienen que conformarse con lo que encuentran en los supermercados. Y además que tienen un costo elevado. Muy elevado. Porque cuesta más el acceso a un alimento sin TAC que con TAC. Segura, segura. Sí, sí. Sí, eso es algo que se ve. Y bueno, una de las variables que veíamos también era en qué influía en el consumidor para ir a comprar el alimento en la feria. Si era por el bajo costo, si era porque consideraban que eran de mejor calidad, por el tipo de elaboración, o si simplemente querían ayudar a los emprendedores. Claro. Bueno, y lo que más salió era que iban por el bajo costo. Por el bajo costo. Exactamente. Y el alimento que... ¿Siempre hay un costo diferencial comparativamente con los otros productos que no son San Juanino, por ejemplo? Y no sé precisamente si es el alimento regional, pero sí yo creo que un poco consiste en lo que es la feria y que es un producto que es casero, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que yo creo que también lo que más se compró, por ejemplo, el alimento que más salió, que era elegido por los consumidores, eran las frutas y las verduras. Bien. Y eso coincidía en que la gente que había dicho que compraba estos alimentos era por el menor costo. Si nosotros me acuerdo que íbamos a primera hora porque sabíamos que el stand de las frutas y las verduras, ahí nomás se llenaba. Claro. Era lo más elegido realmente. Pero sí, bueno. Y otra de las cosas, por ejemplo, es que mucho, un gran porcentaje iba a comprar para ayudar a los emprendedores. Para ayudar. Exactamente, para favorecer lo que es el mercado local, la economía circular de San Juan, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, y si hablamos nutricionalmente, en cuanto a calidad de nutrición, a porcentaje de proteínas, ¿son importantes? Vos me parece que como nutricionista te va a interesar todo este tema de calidad nutricional, ¿no? Exactamente. ¿Tiene todo lo que tenga que tener? ¿Es un alimento realmente considerado y bueno para el sanjuanino? Bueno, hay productos y productos. Perfecto. Nosotros nos destacamos también por lo que es las aceitunas, el aceite de oliva, que siempre y cuando se consuman... El aceite de oliva es característico de la provincia. Exactamente, reconocido no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Tal cual, tal cual. Y sí, tiene grandes beneficios para la salud, contra las enfermedades cardiovasculares, para disminuir el colesterol, los triglicéridos malos que se consideran. Tiene efectos antiinflamatorios, así que todo lo que es aceite de oliva, frutos secos, que tiene ácidos grasos que son importantes, favorecen. Y como decía anteriormente, todos estos alimentos que si, por ejemplo, voy a conseguir un budín que no tiene azúcares agregados, y bueno, es buenísimo, por ejemplo, para el paciente que tiene diabetes o el pan integral. Y después ya hablamos de otros que sí, por ahí es mejor consumirlos esporádicamente, si es el dulce de membrillo, las famosas semitas. Claro, claro. Así que... O sea, lo característico, lo que se vende tradicionalmente es todo lo panificado. Sí, había mucho, por lo menos es lo que más se vendía en las ferias. Pero sí, después encontrábamos un montón de alimentos, conservas. Claro, y panificar estamos hablando de pan, estamos hablando de los budines que vos estacaste, las semitas, me imagino. Sí, sí, tal cual. Todas esas cuestiones. Sí. Y bueno, como decía antes, el pan integral, había una chica que tenía la opción del pan blanco, el pan con semillas, el pan integral. Y acá es cuando está bueno que por ahí, en estos eventos, haya una licenciada en nutrición para que también a ellos les puedan capacitar, digamos, exactamente, para que también pueda mejorar su venta, ¿no es cierto? De explicarle a una persona por qué es mejor consumir el integral que el blanco. Es una forma también de ganar compradores. Claro. Productos para celíaco también se vendían, ¿no? Sí, sí, sí. Había algunos chicos que vendían que tenían galletas para celíacos, por ejemplo. Y algo que también pedían como requisito para pertenecer a la feria era que hagan un curso de manipulación de alimentos. Sí, sí, sí. Eso era obligatorio. Claro, era un requisito. El Ministerio de Salud. Exactamente, porque acá también tenemos algo que es muy importante, que por ejemplo, si vamos a vender productos para celíacos, asegurarnos que no haya contaminación cruzada durante la elaboración. Tal cual. Sí, sí. Eso estaba por lo menos controlado. Bueno, o sea que el balance fue realmente muy positivo. Sí. Digo, apuntando a la confianza que deben tener los sanjuaninos con relación a los productos que se hacen acá, ¿son confiables? Sí, 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 sí. Siempre es bueno que haya más capacitaciones, más talleres para que se los siga informando y que los productos que se vendan tengan mejor calidad. Lo ideal sería que podamos llegar a que estos tengan un etiquetado nutricional. Claro. Para que la gente lea los ingredientes, que sepa que tiene. Seguro. Y fundamentalmente todo eso, el etiquetado y la fecha de vencimiento. Exactamente. Que es fundamental y que es algo que obligatoriamente tienen que tener los productos, todos los productos que se venden, ya sea en negocio. Así que fue importante. Bueno, ferias tenemos muchas en San Juan, como ya lo dijimos. Entonces, ustedes, digo, los nutricionistas, no sé si este tipo de ferias tienen profesionales de la nutrición como para que evalúen el poder nutricional que tiene cada uno de los elementos. No sé si se usa eso o todavía no está en vigencia. Yo creo que en las ferias agroproductivas, precisamente, no sé si hay una nutricionista que esté metida, digamos, para que pueda aconsejar. De parte del ministerio yo supongo que debe haber algo, pero bueno, como digo, había, por ejemplo, la propuesta de la manipulación de alimentos, que es importantísimo porque se evita, digamos, cualquier tipo de contaminación, ¿no es cierto? Pero siempre, bueno, una de las recomendaciones incluso que hacíamos en nuestro trabajo de investigación es que haya un licenciado de nutrición que esté detrás de todo esto para también asegurar que las temperaturas de almacenamiento, por ejemplo, durante los stands, sean las correctas. Siempre es bueno, digamos. Ah, eso no hablamos. ¿Cómo analizaste vos la preparación del stand, la ubicación de la mercadería y todo eso que se tiene que ver y está muy del lado de la conservación del alimento, no? Sí. Bueno, generalmente los productos que habían podían estar a temperatura ambiente porque hablábamos de budines. Sí, sí. Por ahí sí, en los sectores lácteos, estaría bueno que la gente que va tenga sus heladeritas, siempre manteniendo las temperaturas menores a 5 grados. Para que no se rompa la cadena de frío y esté permanentemente refrigerado. Sí. Claro. Está bien. Pero en ese punto sí, por ahí más los lácteos, si se van a vender ese tipo de productos, que esté bueno siempre que haga una cadena de conservación. Bueno, la verdad entonces que el tema de la etesis fue importante para vos y para tus compañeros, ¿no? Sí, sí, fue muy lindo. Fue muy lindo, fue algo nuevo. Claro, una experiencia nueva, digo, porque no sé si ya se había hecho un trabajo tan específico con relación a los productos sanjuaninos. Sí, era difícil porque lo que queríamos analizar, bueno, era cómo repercutía en la salud, pero claro, como tampoco tenemos esto del etiquetado, de los ingredientes, no se podía analizar mucho. Pero fue un lindo trabajo y espero que siga creciendo y que en algún futuro, digamos, podamos llegar a esa investigación que queríamos desde un principio, pero que esta, sin ninguna duda, tuvo un buen final. Bueno, licenciada, ha sido un gusto tenerte. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, y seguramente nos vamos a estar viendo en los próximos programas. Exactamente, gracias, ¿eh? Bueno, la licenciada María Rosario Matar, nutricionista, hablando sobre su trabajo en la tesis, en la tesis de carrera, que es el poder nutricional y la calidad de los alimentos sanjuaninos en ferias del Parque de Mayo. Adelante, señorita Vanessa Olivares. Muy bien, yo que estoy aquí únicamente para avisarle.